Hola Freaky Friends, soy Mike Montalvo The Doll Hunter y en el video del día de hoy tenemos un hermoso giveaway para celebrar nuestros dos años en la internet y la navidad y el año nuevo y porque el señor productor va a regalar una de sus Ever After High porque ni crean que yo va a regalar una Monster High y pues nada Freaky Friends, debido a la demanda popular vamos a hacer un concurso en el que ustedes van a tener que fotografiar ya sea a su Monster o a su Ever pueden participar una Monster y una Ever juntas si ustedes quieren, si así lo desean pero ya veremos y pues nada, lo que tienen que hacer es la temática de la foto tiene que ser Halloween en Navidad porque al señor productor le gusta mucho la Navidad y a mi me gusta el Halloween entonces que sea Halloween en Navidad esa es la temática de la foto, tiene que ser muy original porque están celebrando Halloween y Navidad el mismo día sus Monster High y Año Nuevo, ¿por qué no? porque me gusta el glitter que la gente suelta en Año Nuevo porque corran todos con sus maletas ya había como tres allá en la Alameda con sus maletas eso se hace el 31 ah, no van a trabajar todo el mundo puede participar yo sé que a veces me ponen oye tío, soy de España, ¿puedo participar? no, no sabía que España estaba en otro planeta pero pues nada, todos pueden participar en cualquier país que vivas tú, puedes participar la único problema es que si gana alguien de otro país tal vez me demore un poco el mandarte la muñeca y iría sin caja para que no me cobren tanto el envío y si gana alguien de México, sí se baja la muñeca completa con todo y caja y pues las fotos tienen para hasta el 31 de diciembre antes de que sea 2017 me las tienen que mandar yo las elegiré aquí no hay likes ni nada porque ¡bailas! aquí yo, este, sí, juzgo el talento no juzgo los likes porque hay veces, sí, he visto muchos concursos muy feos que gana alguien con muchos likes y no hizo algo bonito porque ¡hastas! ¡se te acabó tu fiesta! mientras otros gastan el dinero en Zacate y el maligno yo regalo muñecas porque yo soy la Tatiana moderna vamos a repetir las reglas la foto original que sea con la temática Halloween en Navidad y poquito de año nuevo, ¿verdad? porque pues se acaba en año nuevo tienen que mandarme la foto a mi Facebook todo el mundo puede participar o sea, en pocas palabras, es internacional me lo tienen que mandar la foto por inbox a mi página de likes a mi página de likes iba a ponerle el correo pero pues todo se lo mandan a un señor que hace reviews de carros no sé por qué pero terminan ahí las cosas del concurso y ya me reclamaron entonces, de hecho, siguen ya mandando cosas no sé por qué y tienen hasta el 31 de diciembre para mandármelo cuando ya marque 2017 el reloj y su calendario fracasaron ya no bailan no son vedettes no lo pueden mandar tiene que ser original no deben de hacer trampa y solo es una por persona sí, sí pueden participar hermanos sí, sí pueden participar de que si a tú y a tu prima le gustan pueden participar juntos o por separado pero es una foto por mensaje ¿ok? o sea y solo puedes mandar una tú no puedes mandarme la foto como que mil veces no, nada más una y pues nada freaky friends me quedo sin pila el resto de la información va a venir abajo de el video que tengan feliz navidad y año nuevo y si bien les va se pueden ganar a 5L para que les haga obran el señor ay, soy bello y ya no soy prieta y pues nada nos vemos bye feliz navidad feliz solticio de invierno y sacrifiquen una virgen y a una cabra a Faragot Fari bye